Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una noticia relacionada con Transformers y una noticia muy buena para mi, no solamente como fanático de Transformers sino que también como fanático de Malio Pony porque por fin se lanzó el cómic tipo crossover entre Transformers y Malio Pony y la magia y la amistad serie que como sabemos terminó hace ya casi un año después de casi una década al aire en televisión y bueno, esto es una muy buena noticia para mi, como yo ya les dije tanto fanático de Malio Pony, la magia y la amistad como también de Transformers bueno, como sabemos, podemos ver que están unidos Spike, Grimlock, Pinkie Pie, Gosh y Chogway también están Fluttershy, Discord y Sunway, Rainbow Dash con Windblade y Optimus Prime con tu Alex Paco y bueno, y este cómic se va a lanzar el día 3 de noviembre 2020 y bueno, así lo reportó, así lo reportó esta página web Equestra Daily y bueno, bueno y además cuenta con, y además como villano cuenta con la reina Chrysalis la cual como sabemos apareció en Malio Pony desde la, desde la segunda, desde el comienzo de la segunda temporada de la serie y bueno, y además, y además se puede ver la entrada de los, de los Autobots y los Decepticons a Equestria y también, otros, otros, otros aliados, otros aliados con los que cuenta este cómic, están también Rarity y Arcee y bueno, y, y ellos se unen contra la fuerza de los, de los Decepticons y bueno, aquí podemos, podemos ver esta bueno, lamentablemente se, ah no, ahí sí bueno, aquí pueden ver la portada oficial de esta, de esta, de este cómic, como ustedes pueden ver podemos ver ahí a Rainbow Dash, Applejack, Rarity, Fluttershy y Pinkie Pie viendo como se abre la, la matriz de los, la matriz de liderazgo de los Autobots junto a Optimus Prime y bueno, ahí podemos ver también a la princesa Tolex Parkour y al lado de ella está Megatron y bueno, ahí podemos ver los, los jets de Starscream y Skyward, creo que el, el otro jet y bueno con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y felicitaciones a Jabro por hacer esto posible